Va a abrir el centro San Martín busca romper la paridad Viene la pelota a la área El cabezazo lo pega Rellana Gol 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 Desaporten Desaporten Aparece Rellana solito en central A los 19 minutos De este primer tiempo Y cuando poco pasaba en el partido Orellana rompe cero San Martín uno Estudiante nada En la pelota detenida saca ventaja El conjunto local Porque salta con mucha comodidad Maffini era el que más cerca estaba Sin embargo nadie lo siguió Con exactitud, con precisión Como para molestarlo Un salto Un cabezazo inatajable para Vigo Porque lo toma Que pica el piso